Y sueltan la palomita blanca que vuela hacia los cielos en honor a Gino Meider en esta etapa número 7 del Tour de Suiza. Dan entonces la partida, la alargada a esta etapa. Y el equipo el Barrián Victorios, el Tundor y el Intermarché no tomaron la salida en el día de hoy. Así como Estefan Kuhn y Arnaud Demar por parte del Grupama. Rohan Dennis del Jumbo, Mauro Smith del Soudal, Quinn Simmons del Trek, Mar Hirschi del UAE y Darly Impi del Israel no tomaron la partida de hoy en honor a Gino Meider. Y aquí teníamos el pelotón que iban a cruzar a falta de 25 kilómetros. Ahí vemos, cruzan a falta de 25 kilómetros de meta esa línea donde descargaban todo el tiempo. Es como si fuera una falsa meta. Allí cruzan y ya el tiempo de ahí para adelante no cuenta. Ahí es como si la etapa se hubiese acabado, pero para el tiempo. Y arrancaban ya los primeros movimientos en este ascenso al Otterberg, puerto de 2.6 kilómetros al 7,9 por ciento. Aquí ya se daban los primeros movimientos del pelotón. Ahí lo vemos. Se lanza en el ataque aproximadamente unos cuatro corredores para pasar primero por este puerto de montaña, Otterberg. Ahí vemos a Renko Benepoel metido en ese lote. Aquí están. Pasa primero Bermarke. Se lleva tres puntos. Segundo, Jonathan Narváez, el ecuatoriano. Se lleva dos puntos. Pasan por Otterberg. Y ahí se viene el momento en el que Renko Benepoel decide atacar a falta de 17 kilómetros. Un corredor trata de seguir la rueda Renko Benepoel, pero ustedes saben que eso es una tarea muy difícil. Renko Benepoel que quiere la victoria. Ya todos los tiempos están neutralizados. Recuerden, cuando pasaron por esa falsa meta, ahí se descargaron los tiempos. Pero Renko Benepoel quiere ganar. Ahí se viene el remate de la etapa. Para poder dedicarle el triunfo a Gino Meider. Ahí lo vemos. Brazos arriba, señalando al cielo. Besos. Mano en el corazón. Dedicatoria muy especial que le hace Renko Benepoel a Gino Meider. Ahí lo podemos ver. Momento muy emotivo por parte de Renko Benepoel para Gino Meider. Ahí está. Cruz a Renko Benepoel. Y dedicatoria muy especial. Ahí está. Señalando arriba, Gino Meider. Besos para ti. Mano en el corazón. Sintiéndolo mucho. Momento muy especial, muy emotivo. Y aquí se viene el pelotón. Ya como para no perder la costumbre, sprintando. A ver quién es segundo en la etapa. Se va a meter y es Wout Banaer. Ahí está. Wout Banaer logra la segunda posición. Y cerramos el video viendo nuevamente la dedicatoria de Renko Benepoel a Gino Meider. Bonito gesto de Renko Benepoel para su compañero, su compañero ciclista, compañero de todos, Gino Meider. En honor a él.